Hola Zeratubers, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Sara, soy mi canal. El día de hoy vamos a estar comenzando una nueva serie de solo una temporada. Así que, bueno, la película se tratará de tristeza y animaciones y a la vez puras y puras tristezas. Pero no se preocupen. La película solo será en cinco partes, será solo una temporada. Y bueno, así que les contaré más o menos de la actriz. La actriz se llamará... La actriz se llamará Lulu y también se van a llamar. Y también otros más se van a llamar como Carlos, Vanilla y todo eso. Vamos a comenzar. Ay, ya llegué desde la escuela. Tengo... Bueno, voy a... Voy a agarrar las plantitas. ¡Uh! ¡Qué bonita planta que mamá puso! ¿What? ¿Esta es en mi casa? Bueno, voy a ir a buscar. ¡Uh! ¡Aquí está mi casa! Bueno. Voy a recoger su dinero. ¡Uh! ¡Qué bonitas plantitas! Tiene. ¡Qué bonito! Bueno. Voy a entrar a la casa. Bueno, ya entré. Tiriti, tiriti, tiriti. Oh, está llamando. Tiriti, tiriti. Oh, no. Tiriti. ¿Aló? Buenas tardes, señorita. ¿Usted es Lulú, Vallejos? Sí, soy yo, señor. ¿Qué pasa? Oh, estoy hablando desde el hospital. Su madre, Natalia, y su padre, Carlos, están en el hospital. ¿Qué? No, 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 no. Ahorita voy, ahorita voy. Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, voy a ir a ver qué pasó con mamá y papá. ¿Qué tal si tuviera un accidente o qué? Bueno, ahí voy a agarrar toda la información. Es más, ya se hizo de noche. Bueno, voy a ir a verlos. Hola, hola, hola. ¿Hay alguien? Hay alguien, hay alguien, hay alguien. Bueno, ¿hay alguien? Ay. Ay, no, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? Sí, señorita, que podemos ayudarle. Oh, disculpe. Está la señora, está la señora, estaban la señora Lulú y el señor, y el señor Carlos. Ah, sí, están acá. Espera, por favor, su turno. Ahorita lo va a ver. Ay, ¿qué les podría haber pasado? Señorita Lulú. Sí, sí, soy yo. Pase, por favor, tu mamá la llama. Oh, mi mamá me llama. Bueno, voy a ir a verla. Acá, señorita. Ahorita la, ahorita entra en la cirugía, cuidado. Hija, mamá, ¿qué pasa? No podré. ¿Y papá? ¿Dónde está papá? Él murió, hija, en el accidente. Perdió sus piernas, se las tuvieron que apuntar, y cuando se las apuntaron, murió, y yo voy a tener que morir. No, mamá, no me puedes hacer esto. Toma este collar, este tendrá ser el cuarto mío. Mamá, adiós, hija. Me voy del mundo. Creer. No, mamá, no, mamá. No, mamá, mamá. No, no, pues, no, no. ¡Mamá! ¡No! ¡No, mamá, mamá! Así que la niña Lulú Valdés se quedará en un pueblo para quedar y todas las cosas de su casa. se van a quedar hasta ahí, hasta que sea mayor de edad. Así que toda la fortuna que la queda ella en sus manos, ya que es mayor de edad, de 18 años, va a poder viajar al país, al pueblo de Mep City. Con permiso, y nos vemos. Bueno, Penélope, te sacará hasta aquí, hasta que cumpla los dedos. ¿Alguien te va a cuidar? ¿Mi tío te va a cuidar? Bueno, me voy a cambiar y me voy a... Bueno, yo me voy a viajar. Adiós, casa. Adiós, Penélope. Adiós. Bueno, esta es la casa. ¿Cuándo regresa, dice? No queda para abajo. ¿Qué? O sea, tengo una cuna. Bueno, con las pocas monedas que me quedan ni me voy a alcanzar. A ver, el baño. Uy, está bonito. Bueno, voy a decorar un poco la casa y voy a ver. Bueno, ya recorré mi casa, ya le puse la sal. Poco a poco voy a ir trabajando y bueno, me voy a dar una ducha, me voy a arreglar y voy a dormirme. Que me ven, tengo que trabajar. Ah, tengo que ir a estudiar ya hace día. Bueno, me va a cambiar ahorita. Bueno, ya voy a estudiar. Continuará.